Música 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 Amigos de Católica Televisión, tengan todos ustedes muy buenas noches. De un tiempo a esta parte, nuestro país se está tornando un tanto convulsionado. No hay acuerdo, parece que hay una bifurcación de las miradas, de los destinos y de lo que significa hacer un nuevo país. Esta noche vamos a tocar un tema bastante importante. La emergencia de los nuevos movimientos, llamémosle sociales, indígenas y sobre todo la mirada desde la visión, desde la cosmovisión andina. Para esto hemos invitado a dos importantes personalidades. Estoy hablando de Fernando Untoja, del doctor Fernando Untoja, quien es docente universitario y también está con nosotros Simón Llampara. Él también es académico. Debemos recordar que ha sido ministro durante el gobierno de Silesuazo y ambos tienen una mirada bastante importante, particular, de lo que está sucediendo no solamente en el país, sino en gran parte de la región latinoamericana. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Simón. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, primeramente quisiera partir tratando de comprender cuál es ese proceso de lo que se ha venido a llamar la cosmovisión andina, Simón. Bueno, a ver, hay que, yo creo, reflexionar un poquito más profundamente, ¿no? Inclusive la palabra cosmovisión es una visión del mundo. Y lo que creo que en los Andes tal vez hay que hablar más bien de la cosmoconvivencia. De hecho, los pueblos andinos, los pueblos que hoy día llaman indígena, originario, o sea, ese es el concepto o el apellido que le han dado, son pueblos collanas, diría yo. O sea, pueblos collanas, parte del Tahuantinsuyo y parte del continente aviayala. Como tales, practican una cosmo-convivencia. Pero, ¿en qué sentido? Cosmo-convivencia no solo hay que situarlo dentro del mundo de la gente, sino el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo de las deidades y el mundo de la tierra es parte de toda esa comunidad ecobiótica natural. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando queremos hablar de la cosmo-convivencia, tenemos que hablar, entonces, saliéndonos del marco del mundo de la gente, más allá del mundo de la gente. Entonces, yo creo que este es un aspecto que no necesariamente se entiende, se lee adecuadamente. Normalmente se habla de movimientos sociales, así, en abstracto, y no se quiere hablar de movimientos de pueblos. Y es más, parecería que la historia nace a partir de la invasión colonial y no más allá. Más allá lo dicen como precolonio. Entonces, aquí hay problemas un poco de enfoque que hay que ver. Por un lado, de ver cómo es que este mundo convivencial lo ve la historia, a través de procesos cíclicos, ¿no? Entonces, como el Nairaj Pacha, por ejemplo, es importante, ¿no? El pasado es importante para proyectar el futuro, que tiene que ver con otra lógica. Y resulta que en la historia tradicional, un poco lineal, decimos, el pasado es pisado, por lo tanto hay que mirar, adivinar el futuro. Entonces, son cosas que de una u otra manera te hacen pensar de una manera distinta. Entonces, yo creo que aquí, lo que está de por medio, pienso yo, creo que hay que hacer lectura de matrices civilizatorios culturales. Lastimosamente no se está haciendo eso. O sea, una cosa es la matriz ancestral milenaria, con semillero en Tihuanaco y el Incario, ¿no? Entonces, que sigue su curso. Y otra cosa es la matriz occidental centenaria, republicanizada hoy día, ¿no? Que cuya lectura simplemente lo hacemos, y lo otro lo tapamos. Y aquí, alguien, Melía y Temple decían, el descubrimiento, en un buen sentido de la palabra, es un encubrimiento. O sea, ¿qué quiere decir? La verdad es que esta matriz occidental, desde la invasión colonial, ha encubierto a toda la matriz ancestral milenaria. En ese sentido, Fernando, Simón nos plantea que existen dos matrices, hablemos de matrices culturales distintas. Por un lado, la ancestral, que la llama, y por otro lado, la occidental. Y a mí me satisface que esté Fernando acá, porque, de alguna manera, Fernando ha bebido de las dos matrices. Es decir, por un lado, la ancestral, y por otro lado, digamos, la matriz occidental llevada en la práctica académica, es decir, en los estudios y en esa estructuración de esta matriz occidental. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, existen varias formas de abordar, de percibir al mundo andino. Yo llamo el mundo Koya, y la gente forja imaginarios, construye imaginarios, y en eso agregan ingredientes. Y cuando hacen ese imaginario, pintan, ya sea nostálgicamente, lo que fue ese mundo ideal, o si no, simplemente desechan como arcaísmo, sin comprender realmente lo que es el invariante o la matriz del cual hablaba Simón, ¿no? La matriz. Entonces, ese encubrimiento del cual habla Simón, no solamente ese encubrimiento, sino además, es una especie de inyección, interiorización de lo que es la colonización y lo occidental. Entonces, el mundo Aymara, cuando quiere ver las cosas, en este momento, ve desdoblado, primero marcado por ese sello cultural propio, pero a su vez marcado por el sello cultural occidental. No podemos decir que la Aymara mira como Aymara, mira con esa doble faceta. Ahora, los que leen al mundo Aymara y lo caracterizan como originarios o indígenas, observan y perciben como fijado en el tiempo y en el espacio y estancado. Entonces, tratan a la gente y a la cultura misma como estaría ya estancada, como una foto fijada en el tiempo. Y eso no permite comprender las relaciones de conflicto internas, las proyecciones, la construcción de nuevos imaginarios en el mundo Aymara. Entonces, eso es lo que ha pasado. Se ve como arcaísmo, pero idealizado. Se ve como arcaísmo, pero bueno, como arcaísmo equilibrado, armonioso. Yo en eso no estoy de acuerdo en la manera como se ve al mundo Aymara quechua así. Porque son visiones antropológicas y etnológicas manejadas a través de algunas intenciones que tienen las ONGs. Entonces, idealizamos demasiado sin antes haber encontrado la matriz que se genera y que permite conservar la visión del mundo Aymara que tiene sobre la actualidad. En este momento, rápidamente quiero arrancar en eso, en este momento, por ejemplo, hay una distorsión sobre la lectura que se hace del mundo andino. Y por eso se caracteriza como indígena, como originario. No se logra a comprender ni hacer de que hable esa realidad. Entonces, esa doble faceta, llamaría yo el proceso de interiorización de elementos coloniales, que se expresa no solamente en la manera de percibir las cosas, sino se manifiesta en el lenguaje, en el gusto, en el cuerpo. Entonces, pero jugamos también a veces un poco a lo originario. Muchos juegan a lo originario. Juegan y dicen, nosotros somos el cereborio moral, somos los buenos, vivimos en la armonía absoluta, hemos vivido, y la colonia vino y nos cortó. Creo que esa manera de pensar es bastante etnocéntrico occidental. Heredado de la colonia. Exactamente. Ver a los otros como buenos, pero en sentido positivo ahora, ya no negativo. Yo personalmente, ¿qué soy? Soy producto, digamos, de una intersección de lo que es la cultura aymara, o coria, pero a su vez también, por mi formación, de la cultura occidental. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Soy una aymara más, simplemente, que ve las cosas desde dos ángulos diferentes, trato de conjugar los dos puntos de vista, y miro a veces desde la óptica andina al mundo, pero a veces también miro al mundo aymara desde la otra óptica que es occidental. Simón, parecería que, según lo que nos comenta Fernando, tuvieras una visión muy romántica, muy nostálgica de esa época, digamos, que no se ha trastocado con la mirada occidental. Yo creo que hay que aclarar una cosa, ¿no? Una cosa es ser nostálgico, antropológico, lo que sea, ¿no? Y todos los logos, además, hay que ver también ahí, ¿no? Otra cosa es, yo creo, cosechar, entender los valores que están de por medio. A mí me interesa el cultivo de los valores, y no me interesa, digamos, de que, bueno, que eso tenga cierta nostalgia o que sea un poco... Pero los valores también pueden ser acomodados desde visiones distintas. Por eso, por eso yo prefiero hablar de matrices y no puedo priorizar en otro sentido, porque el otro peligro que yo veo es un poco también, leyéndole a Fernando, leyéndole y conociéndole, digo, es una otra nostalgia en el sentido de llevar al economicidio de la cosa o llevar a una especie del politicidio de las cosas. Entonces, yo creo que aquí hay que, creo que es interesante en este sentido conversar, porque si bien él critica, digamos, que esto de la armonía, cosas no hay, yo sostengo que sí, ya había mostrado el mundo ecobiótico, en qué consiste, cómo eso tiene que estar en armonía y cuál es el paradigma de vida, inclusive. Una especie de paraíso. No paraíso, no es paraíso, o sea, exageramos hay veces, o sea, ese paraíso no hay, lo que hay en matrices que llegan a armonizarse es como la música, digamos, la música, la tarqueada, a ver, Fernando conoce bien, como un conjunto, digamos, hay chila, hay mala, hay taica y el bombo y el tambor se hace armonía, eso, en comunidad, además se toca en comunidad, yo creo que ese es un elemento, otro elemento, puedo decir, la zampoña, tiene ira y arca, si tocamos solamente ira o tocan solamente arca, no hay ninguna armonía, el sonido no es ni bailable ni es buena esta, entonces, yo creo que este elemento es lo que está en los pueblos andinos, en eso, bueno, él dice colla, yo digo collana, ¿no? esta es la situación también. ¿Podemos explicar esa diferencia entre colla y collana? Bueno, colla es bueno, un nombre que dice, pero collana tiene una triple ascensión para mí, por un lado, es un espacio territorial donde hay mayor cantidad de hierbas medicinales, y de ahí vienen los callahuayas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una aproximación. La segunda es que por el desnivel ecológico, ¿no? del altiplano, valles, llanos y desde la costa, toda esa variedad se sanea, se autosanea, ¿no? En ese sentido y se complementan también, ecológica y ecosistémicamente, entonces, es la segunda acepción. Y la tercera es que es, estamos atravesados por un eje de mayor carga de energía espiritual y eso precisamente tiene que ver con este manejo, ahora, aquí hay el problema, ¿no? El manejo de la materialidad, no solo lo real, lo imaginario y lo simbólico, sino aquí está el problema de la materialidad por un lado y por el otro lado la espiritualidad. Entonces, este precisamente, este eje y por donde precisamente la invasión también ha entrado y muchos definen como la ruta de Huiracocha y otros están diciendo como el Kapajñán, ¿no? Entonces, resulta que ese es un eje principal de mayor carga de energía espiritual. Con esos atributos prefiero yo llamar Koyana. Koyana es el que habita ese Koyana, ese espacio Koyana, ese pueblo Koyana, ¿no? Entonces, yo creo que este simplemente a ese nivel. Pero cuando hablamos de Bolivia, Bolivia no tiene pues nada de estos atributos, ¿no? Este, esta es la cuestión. Entonces, en el fondo, lo que está en problema, en debate, no son las cosas que hoy día están saliendo en la Asamblea Constituyente. Lo que está en el fondo es esta superposición, esta cuestión de entre Koyana suyo y Bolivia. Fernando, al parecer Simón te ha dicho que eres un simple habitante Koyana y que tienes mucha influencia occidental. Claro, evidentemente. O sea, yo me ocupo de los hombres, de los hombres. Y si pinto en armonía y si pinto en equilibrio el mundo Koya, le estoy sacando de lo que es la vida misma. Porque me hace pensar un poco mucho al funcionalismo. En el funcionalismo hay equilibrio, hay armonía. Es una teoría sociológica y económica. Y en la vida no existe armonía. Lo que existe es juego, violencia, contradicción, juego y producción a partir de la violencia. Y las sociedades construyen instituciones, organizan el espacio en base a ese juego de la violencia. ahora, si nosotros caracterizamos como lo hace Simón, puede caer bien como construcción imaginaria, me parece excelente. Pero esa construcción imaginaria no expresa con exactitud, con una correspondencia así, directa con el mundo real, del mundo Koya. Porque finalmente los Koyas antes de los Incas como después han hecho guerras, problemas de comunidades, problemas en los reyes, en las familias, pero lo que hay que buscar más bien es que es lo importante, que es lo que han hecho para superar ciertos conflictos. Yo encontré algo interesante, se han dado la tarea de dar soluciones para salir y para superar esos escenarios de violencia. A mí me interesa, por ejemplo, cómo han conjugado la violencia a través de parcialidades, cómo han conjugado la violencia a través del Kinko, por ejemplo. Eso es lo que me interesa. Entonces veo al mundo Aymara Quechua, al mundo Koya, una sociedad que conjura la violencia, juega con la violencia y entonces es una lucha permanente del individuo, de la comunidad. Mucha gente dice en el mundo Aymara, en el Aeyu no hay individualismo. Esa es una idealización. En el Aeyu existe individualidad, existe competencia. ¿Propiedad privada? No, no necesariamente. Existe una posesión privada que le permite al hombre del Aeyu, al hombre Aymara a competir y desgraciadamente con la colonia esa capacidad de competir se la ha perdido. En este momento las comunidades no saben competir, estagnan y esperan. Entonces ahí está la capa, digamos, el peso de la colonia que le ha dejado estabilizado y estancado y no puede competir. Estamos acá en el programa El Punto estamos conversando con Fernando Untoja y Simón Yampara y precisamente luego de la pausa estaremos viendo cómo estas visiones van a ir anclando a lo que ha significado la emergencia de los movimientos sociales, movimientos indígenas y lo que se viene a llamar la Asamblea Constituyente. Estamos en el programa El Punto por Católica Televisión y estamos con Simón Yampara y Fernando Untoja. Simón, el hombre occidental salía a cazar con una lanza y se encontraba con el tigre y se enfrentaban en una disputa muy poderosa, fuerte, violenta. En cambio, el hombre andino salía y se miraba con las llamas y un poco más se acariciaba. Y con un tigre o con un oso, con un jucumari, digamos. Pero, digamos, la visión que te decía la mirada es más noble del andino frente a esa mirada occidental. Ese es el problema, un poco el foco que hay que verle la convivialidad. O sea, uno convive, una cosa es convivir y otra cosa es imponer valores. Este yo creo que es, una cosa es la cultura de la muerte y otra cosa es la cultura de la vida. Entonces, cuando la vida convives, necesitas convivir. Entonces, yo creo que es, pero estoy encontrando aquí dos otras cosas interesantes en el sentido de que hay una especie de doble tradición. una tradición ancestral milenaria y otra tradición colonial, que de una u otra manera está presente. Pero eso, y aquí quiero un poco, Fernando, a ver, puedas reflexionar en este sentido de que de por medio cuando valoramos herramientas también occidentales, decimos que la ciencia positiva, que tal cosa, que el estructuralismo, que el positivismo y este tipo de cosas, resulta que un poco como que nos movemos en el espacio del terreno de la colonialidad del saber, no que alimenta a su vez a las estructuras del poder colonial. Eso es lo que te decía, la separación del objeto y el sujeto. Ahí está precisamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que relativizar también estas cosas. Si bien sirven como información, como parte del conocimiento, no es problema, pero yo creo que a partir de eso, leer todo, yo creo que ahí sí hay un problema. Simón, en ese aspecto, tú dices que hay una corriente occidental que ha estructurado una forma de entender la realidad. Ahora, la estructura ancestral tampoco no ha estructurado y ha reproducido esa mirada distinta a la colonial. En algunos casos, sí, y buena parte inclusive de los movimientos sociales está en ese, pero resulta que hay cosas profundas no descubiertas. O sea, hay cosas todavía. Por ejemplo, a ver, voy a decir, una cosa es pensar solito como una cosa individual hasta ese extremo ha llegado occidente, ¿no? Es como trabajar con una cuerda simple. Fernando podrá decir, por ejemplo, chulla chanca, digamos, podríamos decir, ¿no? O sea, una fibra, una cuerda suelta. Y con eso, a lo más que podemos tejer es la valleta. Pero otra cosa es la, el problema de la paridad de cosas, o sea, con doble caito en realidad, ¿no? Con doble fibra que cuyo textil es bien fuerte, no había traído un textil y que es fuerte. Y hay tejidos que se entrelazan. este es el problema, por ejemplo, pacha, la palabra pacha, ¿cómo entendemos? La palabra haque, ¿cómo entendemos? Entonces, yo creo que ahí estamos viendo la interacción simultánea de cosas. Entonces, en el otro lado, persona, individuo, y ahí está el problema de género, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un problema de enfoque por un lado, pero por el otro lado, digo también, a veces siempre queremos con esa herramienta occidental, también pensarte que aquí hay tabla de verdades. no hay, sino se construye con axiomas y la manera de cultivar los conocimientos en los andes es a través de axiomas. Yo tengo un axioma, alguien tendrá inclusive hacen una especie de atapi de saberes para realmente tener un conocimiento de la realidad. Fernando, desde tu punto de vista estaríamos partiendo o tratar de comprender esa mezcla, ese sincretismo, esa hibridación de estas dos formas de entender. Sí, yo creo que la ciencia, sobre todo las ciencias sociales, han relativizado muchas cosas. Yo puedo citar a Morán, Edgar Morán, por ejemplo, el pensamiento complejo, donde ya no existe separación de sujeto-objeto. No cuenta ni el sujeto ni el objeto, lo que cuenta es la relación. Ahora, a partir de ahí, no se puede hablar de cultura de la muerte y de la vida. La vida es muerte y vida. ¿Por qué? Algunos alegremente acusan que Occidente es cultura de la muerte. No es así, porque ¿la muerte qué es? La muerte es el sacrificio que uno emprende y en cualquier sociedad, ya sea trabajando, por ejemplo. Trabajar es hacerse explotar poco a poco y morir poco a poco para vivir. Quiero decir esto de manera precisa. En ninguna sociedad no podemos decir que no hay explotación, por ejemplo. No podemos decir que en el año no había explotación. La base de la sociedad y el desarrollo humano es la explotación. el asunto es cómo han salido, cómo han dado soluciones. Entonces, en este momento no veo yo una matriz con los axiomas del cual habla Simón que esté sistematizado para decir este es el pensamiento Aymara o Coya. Esto es sistematizado. Hay enunciados que se lanzan por aquí y por allá, pero todavía hay que trabajar eso. para eso se necesitan simbolismos, código, lenguaje. Pero hay que tomar en cuenta una cosa más importante aquí. Simón ha sido educado desde niño en la escuela. En la escuela lo han embutido todo un conjunto de saberes. Ya lo han formateado. Lo han formateado. Ha pasado al colegio, lo han puesto otra vez. Ha pasado por la universidad, más lo han taqueado. Entonces, ¿cómo ve Simón? Simón quiere ver con ojos de Aymara la fuerza, pero en el fondo está viendo con ojos también occidentales. Entonces, es difícil separarse. Señores, yo aquí soy Aymara, veo como Aymara las cosas y he hecho abstracción y suspendido lo occidental. Yo soy muy práctico y concreto en eso. Yo veo a través de un punto de intersección entre lo que es la cultura Coya y la cultura occidental. veo desde ese punto de vista y ese punto es una intersección de saberes, de conocimientos. Simón, ¿es cierto que está estructurado de esa forma la mente occidental? Formateado. El problema es formateo, evidentemente. Unos estamos formateados occidentalmente y defendemos eso y otros queremos escapar de ese formateo sin negar ese formateo. Hay otros que podemos estar formateados occidentalmente pero tenemos una visión distinta. Esta es la cuestión. Entonces, yo prefiero por lo menos escapar de ese formateo y me doy cuenta que evidentemente es como Fernando ha dicho esto, pero también tengo otra escuela a la par. Mi familia, mi vivencia en el Aillo, el contacto con los amautas, con los yatiris, los chamacanes, me han dado otra lección, otra beta. Esta es la cuestión. Entonces, yo he sufrido una especie de doble escuela, probablemente Fernando no. Esa es la diferencia. Fernando fue a Europa y ahí se ha hecho... No, no, déjame ver, pero terminar. No, no, Europa también te ha formateado, Fernando. O sea, doblemente formateado, digamos, esta es la cuestión. Ahora, el problema está ahí, un poco ahí, de cómo un poco ese formato cultivamos o no. Ahora, dice él que no está sistematizado. La realidad está pues ahí, pero el problema es trabajar. ¿Hasta cuándo no vamos a trabajar? Hay gente, dice, intelectuales indígenas. ¿Cuál es nuestro aporte a eso? Repetir así, ser fotocopia de fotocopias de pensamientos exógenos de afuera, yo me resisto a eso. Es que el problema de sistematizar es importante. No basta decir que yo he hablado con el chamacán y he vivido en el Aillo y me he formateado con un programita en mi cerebro y también puedo mirar. No, hay... ¿No es muy cómoda esa visión? No es... Y por eso, cuando digo yo soy el punto de intersección de la cultura colla y occidental, lo soy. Grave sería que yo niegue y diga yo solamente pienso como Aymara porque he dormido con un chamacán y no puede ser eso. No, no, no. Ahora, Simón dice probablemente no ha vivido. Mire, no quiero decir si he vivido o no he vivido. Lo real es de que en procesos de colonización lo que pasa es de que se sella y se graba la mente de la gente y es difícil sacar. Y cuando la gente está sellada por el proceso colonial elementos, prejuicios y valores es difícil que saque. Yo estoy de acuerdo contigo, Simón. habría que deshacerse de todo eso, habría que deshacerse, pero de todo no es posible. Claro, porque son estructuras estructuradas y estructurantes que se van reproduciendo a lo largo... Entonces, se me parece todo natural, pues. Mi práctica es natural, mi práctica, mi lenguaje es natural. entonces estás con lo que Natán Westel dice, la visión de los vencidos. No, en absoluto. Porque estás afirmando por ahí. No, no, porque yo digo que no. Cuando digo que soy el punto de intersección, primero digo, estoy formateado por mi cultura, por mi aile, por mi familia, por lenguaje, a pesar de que en el lenguaje incluso existe contrabando colonial. O sea, no porque yo hable aymara no estoy escupiendo lo colonizado. Sigo todavía. Tengo que depurar y procesar en ese lenguaje. Cuidarme mucho en eso. Pero aparte de eso, yo estoy formado también, formateado te lo has dicho, por otra cultura evidentemente. Ahora, tengo una gran ventaja y creo que la aymara tiene esa gran ventaja y vamos a luego hablar. Tiene gran ventaja porque puede mirar el mundo a partir de dos lentes culturales. No solamente desde su mundo aymara, sino también desde el mundo occidental. Con lentes propios. Exacto. Mire, Simón habla español, entonces puede captar culturas olfateadas, olores, símbolos de otra cultura. Puede captar. Pero a su vez también puede captar el mundo aymara. El gran problema de la clase media, un poco intelectual, es solamente haber mirado con la cultura occidental. Ahí está la ventaja. Ahora, Simón y yo tenemos una responsabilidad y todos los aymaras que han estudiado y ven las cosas desde el punto de intersección es sistematizar. Porque si no sistematizamos un pensamiento, quedamos simplemente en una baraja de enunciados. Y es peligroso eso. ¿Por qué? Porque aparece por lo indígena como la expresión política de pensamiento en este momento que no lo es porque es un cinto enunciado. Entonces hay que situarse bien en ese punto de intersección. Yo no niego en absoluto de que soy ese punto de intersección. Yo creo que más bien a mucha honra diría porque puedo ver desde dos ángulos simultáneamente. Hay muchos que no pueden ver las cosas simultáneamente. entonces la Aymara tiene una gran ventaja y tienen que darse todos cuenta de eso. Los Aymaras vemos simultáneamente las cosas. Estamos con Fernando Untoja y Simón Yampara. Esto es el programa Al Punto. Luego del corte vamos a entrar a ver precisamente a analizar desde este punto de vista lo que es la Asamblea Constituyente. A partir de los años 70 han habido fuertemente emergencias de los pueblos indígenas de los movimientos que participaron en la lógica occidental de la democracia occidental y a partir del año del 17 de octubre se da con más fuerza. Parece que esto lo que ha resultado a echarlo a Gonzalo Sánchez de Lozada del país y plantear lo que se llama la Asamblea Constituyente. Esta mirada desde el punto de vista de los estudiosos muestran que hay dos polos muy fuertes antagónicos unos que están desde la visión oligárrica y otros desde la visión indígena. ¿Será esta una nueva confrontación o nos están llevando a esa óptica occidental de confrontarnos entre colias o culianas? Mira, yo creo que por eso es importante hacer esta diferenciación de la lectura matricial. Para mí, en la lectura matricial occidental está la polarización de la derecha y la izquierda. O sea, porque son de la misma matriz civilizatoria como expresión. Esto es importante entender. Entonces, la otra matriz como que queda ausente. Está tal vez sin voz, sin representación. Entonces, yo creo que este es un problema. Ahora, el problema es eso de la dicotomía derecha-izquierda. El patrón y el obrero. El análisis clasista que de por medio hay. Y eso privilegia de decir que aquí el patrón es malo. Eso es lo que están diciendo a la derecha y el obrero es bueno y el obrero hay que orientarse por ahí. Yo creo que esta situación no es de la lectura más adecuada si se quiere. Yo creo que por eso digo hay que hacer lecturas matriciales. Hay que ver en el otro elemento y ahí quería ver por ejemplo esta cuestión del UTA. ¿Qué es UTA? Bueno, Fernando podrá decir casa. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cómo sabes que puede decir casa? Por esa simultaneidad que dices vas a decir casa. ¿Qué dice Fernando? ¿Es casa? Entonces una cosa es la parcialidad en función al movimiento del sol que tiene que ver con la saliente digamos espacios con la saliente del sol y espacios con la poniente del sol pero entre esas energías de la noche y del día es que se busca por ejemplo el Taipi y el Taipi es también una expresión de la armonía ahí precisamente el Taipi es un poco de captar esas energías en armonía entonces este es un elemento que no está presente por ejemplo en estos debates o sea aquí está en el debate a lo más dirán digamos la cuestión de la tesis antítesis síntesis esto es lo que más o menos tratan de buscar cada uno en su horizonte pero hay otro elemento más que por ejemplo por qué el aillo y la marca persiste y pervive y además por qué es que estos pueblos han llamado la reconstitución y la consolidación de esos y cuál es la ruta a dónde quieren ir esta es la cuestión entonces ahí plantean la reconstitución de un nuevo estado collano y entonces este proceso de la asamblea constituyente es ajeno es válido o es un camino mira una cosa es la demanda o la cuestión digamos la agenda original de la asamblea constituyente la demanda y la agenda y otra cosa es ahora el resultado a la cual han llegado esto yo creo que hay que clarificar entonces una cosa es la constituyente otra cosa es el proceso constituyente exacto Fernando sabemos que la asamblea constituyente es un lugar donde se van a discutir netamente cuestiones políticas y jurídicas si se quiere pero el proceso constituyente sigue marchando por detrás y en ese proceso constituyente precisamente están estas miradas de lo que es el concepto andino estas miradas de lo que es la nueva cosmovisión de un mundo distinto primero habría que depurar términos a mi me gusta depurar por eso me sitúe en el punto de intersección los términos por ejemplo de indígena originario son acuñados por el señor García Linera las ONGs y los sindicatos y es una práctica fundamentalmente colonialista decirles los originarios quienes son los que se visten más o menos y mascan su coca y el indígena que es bueno es el que es medio feo y que viene del campo y por eso es que se moviliza esa gente con ciertos esloganes con cierta consigna y ha asumido rápidamente la gente ese discurso de calificarse como indígena y como originario que en el fondo no tiene ningún sentido Simón y yo estamos de acuerdo en lo siguiente de que aquí está en juego la identidad colla cierto y la identidad colla no está simplemente en el altiplano parqueado como ahora nos muestran sino está en todo el país existen collas en todo el país en todo el país evidentemente fuera también entonces el proceso constituyente para mí ha sido una medida desesperada del gobierno actual de tener dos escenarios dos escenarios para ser utilizados contra el adversario político que dicen que es la oligarquía o la derecha dos escenarios un escenario el congreso otro escenario la asamblea constituyente ahora los dos escenarios tienen como estandarte lo indígena y lo originario pintados tan armoniosamente tan buenos reserva moral de la humanidad cuando en el fondo eso no es así entonces se ha convertido lo indígena y lo originario en una manipulación vil de grupos políticos que tienen la visión occidental de la política y de la democracia y de la construcción del nuevo estado en este momento entonces sirve como tapón como tampón para adversarios políticos entre la derecha y la izquierda por tanto escapa completamente está fuera fuera del pensamiento colla del pensamiento andu ahora esas contradicciones ese tratamiento de tratar de agotizar estas contradicciones están haciéndonos creer que nos van a derivar un enfrentamiento una guerra civil a solucionar esto por tiros ¿será cierto esto? Mira yo creo que esta dicotomía derecha e izquierda simplemente lleva a la confrontación pero no va a la confrontación los ideólogos los pensadores estos patrones sino a la confrontación del pueblo el pueblo es utilizado ahí esta es la situación entonces aquí ¿qué tiene que ver esto? por ejemplo yo creo que hay un error de partida el error de partida está en la convocatoria de la asamblea constituyente allí se convoca a través del filtro de los partidos políticos ya ya no ahí desaparece estos que bueno dicen originarios indígenas en los pueblos ya no participan si no son los partidos bueno hay representantes de estos pueblos pero a través del filtro de los partidos y ahí hacen revivir a los cadáveres políticos a estos pandilleros políticos que estaban ¿no? en la muerte y hacen revivir y hoy día estos ¿no? y ahí está un poco el problema de la agenda en sí inicial ahora la agenda ¿cómo han llegado? desde desde media luna autonomía estatutos y cosas y han llegado ahora a la capitalía plena ¿no? entonces ¿qué han hecho? distracción distracción y pero por el otro lado tampoco el otro ha podido digamos llevar adecuadamente ¿no? o sea el gobierno el MAS en sí no ha podido llevar porque lo único que acuñaban es un estado queremos un estado pluri y multinacional ahora Fernando si me permites sobre ese aspecto tú mencionas que esto es una farsa que esto se está conduciendo ¿será que el MAS en esa visión para reproducir el poder está yendo por este camino y por el otro el otro frente hegemónico que la oligarquía los grupos de poder los empresarios llámese como se quiera quieren perpetuarse o quieren todavía participar del excedente mire yo pueden poner un término existe una connivencia una especie de complicidad entre el aparato orgánico del MAS que no es el poder ni de los aymaras ni de los quechuas con lo que ellos llaman la oligarquía en el país existe una complicidad ¿y la complicidad qué es? es ganar posicionamiento político ¿de acuerdo? a corto plazo o a mediano plazo construir hegemonía claro pero sin digamos la participación real del mundo colla es decir utilizar al mundo colla para enfrentarlos como carnada sin que participen ni con ideas ni con propuestas entonces en este momento hay una utilización de los aymaras y quechuas sobre todo de los campesinos para defender al MAS y para enfrentar a los llamados oligarcas ahora no es que han hecho de vivir Simón a los partidos tradicionales era una necesidad para el MAS para que existan con quien podían conjugar entonces era mejor conjugar con Podemos con el MNR y con entonces los mantienen necesitaron para conjugar entonces ahora la asamblea constituyente se convierte en una farsa en el sentido de que se lleva gente no para proponer sino simplemente para aprobar y en Sucre cuando yo fui varias veces para levantar la mano para levantar la mano y para instruir porque ¿qué necesidad hay si estamos en un país democrático para llevar mil campesinos a Sucre? ¿qué necesidad hay de llevar campesinos para desfilar en Sucre como esclavos encuartelados sacarlos a la calle y volverse en el bus cuando en Santa Cruz existen miles de coles miles de andinos? Tengo un minuto quisiera para llegar a sus conclusiones ¿cuál sería tu propuesta Simón para dar una salida a este conflicto que se está presentando? Mira yo creo que esa esfera de la dicotomía derecha e izquierda no es representativo ni es legítimo a este momento entonces hay que ampliarla resulta que hay pueblos que están excluidos visiones de pueblos que están fuera del debate y también hay sectores de los mestizos y criollos como por ejemplo están diciendo en Santa Cruz la intelectualidad cruceña digamos que se diferencia de todo eso entonces yo creo que hay que inyectar estas energías si queremos entonces en ese sentido no sé si es un consejo una junta constituyente de pueblos y sectores que hay que que hay que encaminar para entrabar eso porque en la medida en como están están un poco repitiendo tradiciones ya pasadas y eso yo lo llamo es tradiciones coloniales o sea entre partidos entre jefes de partidos van a faltar la famosa cumbre de políticos yo creo que no está por ahí o sea eso realmente va a tener un aborto pero tremendo entonces yo pienso que hemos pintado y despintado la constituyente y hemos visto al final que existe una manipulación muy muy grave de los campesinos para pacificar el país para suspender los odios de racismo de regionalismo y de clase y de odios de ciudad y campo que ha surgido con la constituyente por su carácter excluyente y de manipuladora lo mejor lo saludable para el país es simplemente clausurar clausurar no solamente porque no han producido nada o han sido ineficientes sino no tiene sentido la constituyente con las características y la marca y el sello que tiene bien hemos llegado al final del programa muchas gracias tenemos dos visiones clausurar la asamblea constituyente y ampliar a mayores participantes mayores actores ahí está la visión de dos intelectuales desde la mirada antiga esto es el programa al punto y nos vemos el próximo jueves esto ya acabó el próximo jueves el próximo jueves Gracias por ver el video.